No te bajaría la luna, prefiero llevarte a ella Vamos a despegar y contemplar desde su altura las estrellas Sin dar un paso, como dejar nuestra huella Vida de supernova tan caótica y tan bella Tumbémonos ahí fuera, hagámonos pequeños Preguntas años luz que solo devuelven silencios Mirando al infinito, viajando en el tiempo Sintamos la gravedad entre dos cuerpos Yo quise ser eterno, pero aquí me ves Voy buscando mi razón de ser Saltando desde yo hasta Ganymedes Solo como Plutón, otras inmenso como Júpiter Cuando encuentro tu voz siento que no me paran límites Te reto a no mirar atrás Y en los anillos de Saturno ver amanecer A navegar hasta Neptuno en estrella fugaz Y estar en paz porque la galaxia de Andrómeda en tus ojos Y ahora puedo ver Me deshice entre tus gafas pero conseguí Olvidarte con mi labia y me deje caer El primero en tus lunares y confirmo que Eres vida inteligente que sabe querer Coordenadas que una estrella me hizo descubrir Y la dosfera cubría su irradiante bien El equinoccio que empezó en aquel meteor No se me ha venido la noche desde que la leí Olvité sobre tu sol y ahora doy la vuelta solo Meteoros en mis horas, en las tuyas metí oro El Big Bang lo llevo dentro porque estoy roto a mi modo Mi teoría del universo fue ser parte de tu futuro No te confundas que yo no vengo de Urano No se me caen los anillos y dejo caer que te amo Distorsiono espacio-tiempo recordándome en tu mano Y ese es el mayor ejemplo de agujero de gusano Tu relatividad e igual a MC al cuadrado La mía ser un MC en tu cuadro Dibujado con dos rayas porque pasó como un rayo Nuestro calendario maya con besos de junio a mayo Que no me equivoqué al nombrarte Que ya me eclipse porque me dolió mirarte No me des a elegir en qué planeta buscarte Porque ya lo escogí desde que dije amarte Y yo hablando problemas como Houston Y tú pisando luna sin querer Buscaba gravedades como Newton Y lo grave fue no verte volver Pero asumí que el mundo es solo un punto Que en un bosón de Higgs no cabe el ser Y que dos cuerpos celestes no están juntos Si uno no está predispuesto a ver Me desdice entre tus gafas pero conseguí Olvidarte con mi labia y me di que caer El primero en tus lunares y confirmo que No eres bien inteligente que sabe querer Coordinadas que una estrella me hizo descubrir Y la atmósfera cubría su irradiante y viejo El equinoxio que empezó en la calma Y ahora no se me abrió la noche Desde que yo leo Andrómeda Tan해야, tan-aná, tan-aná... Ya-ya-ya, multiconexia... Ya-ya... Amén.